Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy aprenderemos cómo pasar nuestros libros de PDF a nuestra plataforma de Kindle. Y esto lo haremos a través de Amazon. Una vez ya tengamos nuestra cuenta de Amazon, la conectamos con nuestra plataforma de Kindle. Una vez estando aquí, lo primero que haremos es irnos a nuestra cuenta y aquí haremos en cuenta. Aquí nos iremos hasta la parte inferior hasta donde dice Contenido y dispositivos digitales y daremos en Administrar contenido y dispositivos. Aquí nos iremos a Preferencias. Una vez aquí, esperamos a que cargue, nos iremos hasta la parte inferior y daremos en Configuración de documentos personales. Aquí nos iremos a este apartado donde dice Nombre, Dirección de Correo Electrónico y Comportamiento. Este es el correo electrónico al que nosotros vamos a enviar nuestros correos con nuestros libros. Lo que vamos a hacer es simplemente copiar para posteriormente pegarlo. Es importante también saber que debemos tener nuestra cuenta de Amazon conectada con Kindle. Para esto, lo hacemos a través de la aplicación o por la página web. Después que tengamos esto claro, nos iremos a enviar el correo a la dirección de correo electrónico como si estuviéramos enviando cualquier correo. Pero va a ser con nuestros PDFs. Ahora, aquí vamos a enviar un correo común y corriente. Lo que vamos a hacer es pegar el correo anteriormente copiado y vamos a adjuntar un archivo. Tiene que ser directamente de nuestro dispositivo y en PDF. En este caso, vamos a elegir o subir un archivo. Después de que hayamos elegido nuestro archivo, solo esperaremos a que cargue. En este caso, yo cargue el libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Aquí lo único que haremos es enviar y ya quedará el libro en tu plataforma de Kindle. Si te gustó este video, te invito a darle like y a suscribirte a nuestro canal para que te sigamos ayudando en todo lo que necesites. Nos vemos en un próximo video.